¡Ajá! ¡Ay, qué rico! Sé que tú me quieres Bien que lo presiento Y por eso pienso Los dos tenemos que hablar No me daba cuenta Pero me interesa Eso que tú piensas Ha tocado mi corazón En la vida todo se acaba El amor viene y se va Y yo sé tu amor es tan grande Que nunca se acabará Por eso te pido Que me des un beso Y con eso pienso Darte todo mi corazón Amor con amor se paga Si no, la vida no es nada Amor con amor se paga Si no, la vida no es nada Amor con amor se paga Gracias por ver el video. 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 Amor con amor se paga, sin ti la vida no es nada. ¡Me voy!